La verdad es que es mucho trabajo, mucho esfuerzo. La verdad es que esta capilla, sin la ayuda de ustedes, no se va a lograr terminar. Ojalá que, pues, nuestro Padre lo queremos mucho, nos ha dado mucho apoyo. Y gracias a Dios y a Él, aunque a Él no le gusta que digamos que gracias a Dios y a Él, lo vamos a lograr nuestro coladito, con el granito de todos, y que primero Dios, los que nos escuchan, nos ayuden, porque la verdad está llevando mucho dinero este colado. La verdad es que teníamos en mente una cantidad, pero a medida que van trabajando, no nos alcanza. Entonces, ojalá, como lo ha dicho el Padre, sean generosos y, pues, nos apoyen con un donativo, con lo pequeño o lo mucho que puedan. Dios se los va a recompensar. Y la verdad, créanme, que cuando se da de corazón, nuestro Señor lo multiplica, no una, muchas veces. Pues, ojalá que nuestro Señor, a todos los que faltan de donar su material, que están anotados en nuestra libreta, pues, le mueva su corazón, porque sin ese material no vamos a lograr nuestro colado. Estamos pasando a verlos. A lo mejor, tal vez, digan, pues, ya vienen otra vez a molestar, pero es en beneficio de toda nuestra comunidad. La capilla no es para nosotros, es para todos y cada uno. A lo mejor yo no lo llegué a ver, pero mis nietos, no sé, ¿verdad? Entonces, pues, yo les digo que sean generosos y que Dios se los va a multiplicar. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como ya lo comentó el Padre, Doña Cristi, somos parte del comité. Les pedimos generosamente que nos apoyen, que nos ayuden, porque ustedes saben que una obra de estas requiere de mucha ayuda, de mucho apoyo. Y sin la ayuda de todos ustedes, especialmente de toda la colonia, no la podríamos llevar a cabo. Y en medida de que ustedes nos apoyen, todo esto se logrará, este sueño tan grande después de tanto tiempo, se va a lograr. Y yo espero que con este mensaje, que igual generosamente el Canal 21 nos está brindando este espacio, pues, todas las familias lo vean, lo escuchen. Y realmente, pues, esperamos que sí nos apoyen, que nos ayuden, porque se dan cuenta que realmente aquí está reflejado su trabajo de ellos, su dinero, su gran esfuerzo, todo el dinero que nos han dado de una manera o de otra, su material, está ahí reflejado. Entonces, confíen en nosotros que realmente ahí está todo su dinero, todo su esfuerzo que nos han dado a nosotros como comité. y esperamos que nos sigan apoyando, que nos sigan ayudando para que todo este sueño se haga realidad. Y, pues, de antemano les agradezco infinitamente y espero que sí nos sigan apoyando para que esto se lleve a cabo. Gracias.